¡Suscríbete al canal! Estaba bien nervioso por esa entrevista Sí, te entiendo, yo también me pongo nervioso en las entrevistas Bueno, sí Oye, ¿cómo está tu mamá? Bueno, la verdad está mucho mejor Le dieron de alta ayer Casualmente estuve compartiendo con ella hoy Ah, qué bien, me alegro Me alegro ¿Qué fue eso? Eh, no sé, pensé que había sido allá contigo Eh, no ¿Quién está ahí contigo? Aquí, nadie ¿Por qué? Acabo de ver a alguien pasar detrás tuyo ¿Qué hablas? Que no hay nadie Acabo de ver a alguien pasar detrás tuyo Deja de hacer eso Estaba tratando de asustarme, ¿no? ¿Qué fue eso? No sé Un nuevo pasillo Ey, ten cuidado Vaya la verga ¿Qué? Espera Creo que alguien intentó meterse en el departamento Qué miedo Cierra, tía en la puerta ¿Qué? ¿Qué está pasando? Alguien Alguien acaba de entrar en el departamento ¿Qué? Llama a la policía Ten cuidado Llama a la policía ¿Qué haces? ¿Dónde estás? Me encerré en el armario José Llama a la policía No cierres, no cierres Creo que ya se fue José, ten cuidado Llama a la policía José, José ¡Gracias!